Aquí estamos con Chencho, responsable de actividades del Museo de la Trufa, el Metauten. Cuéntame un poco, Chencho, ¿a qué os dedicáis exactamente en el museo? ¿En qué se basa todas las actividades en torno al museo? Bueno, nuestro objetivo principal es que el que venga aquí lo pase bien, ¿vale? Ese es nuestro principal objetivo, pero luego aparte que tenemos un producto, pues lo vamos a conocer. Vamos a conocer un producto que es muy de la tierra, que lamentablemente es muy desconocido y tenemos que exportar. Por eso creemos que es muy importante ese tipo de actividades, para que la gente conozca un poco algo de teoría, vea dónde se saca la trufa y que luego la pruebe. Y si la pruebas igual te enganchas a probarla, a consumirla. Hay un porcentaje muy alto de las personas que vienen al museo que no la han probado nunca, pero queremos cambiar eso. Y eso al final hay que hacerlo a través de actividades. Cuéntanos un poquito en qué se basan esas actividades. Bueno, esas actividades se basan en que la experiencia sea una experiencia de primera mano, ¿no? Yo como productor sí que me gusta dar alguna pequeña explicación en el museo de la trufa en el mundo, por qué no hay trufa silvestre, cómo se cultiva, porque de hecho estamos en una plantación, o cómo se consume en cocina. De modo que, bueno, ahí ven algo de la explicación, pero lo principal objetivo es que vengan a estas fincas y ellos mismos trabajen con nuestros perros. Que vean cómo se les enseña un perro trufo a buscar trufas, que saquen de su propia trufa, que se manchen las manos, que se rodillen, y que guarden la tierra, que es impresionante, que suelta la trufa alrededor. Que viva la primera mano cómo sería el trabajo de un truficultor. Luego ya sí que iremos otra vez con alguna de las ufas que hemos recogido, iremos al museo otra vez y haremos algún plato con esta trufa. O sea, creo que es una actividad que es muy completa. Cerramos un ciclo. Cómo se produce, cómo se coge y cómo se come. Bueno, te presento. Ron, un fenómeno buscando trufas. Y trufeta. Trufeta es un poco arisca. No sé, yo creo que será la raza. No se deja tocar más que por mí, ¿verdad? Y es una máquina también trabajando. ¿Quieres que las probemos? Vamos con los perritos a buscar trufas. Venga, vamos. Venga. Ron, trufa, venga, vamos. Busca trufa. Y va directamente a donde está la trufa ella. Yo creo que va a tener una... Vale, trufa. Vale, trufa. Ahí está la trufa por ahí cerca. La perra ya ha marcado. Y ahora nuestro labor va a ser sacarla. En este caso, ya se ve claramente dónde está la trufa. No sé si puedes verla. Sí, sí. Claro, tú ahora vas quitando todo lo de alrededor. No hay que dañarla. Sí, no hay que romperla. Ya está, ¿vale? Una trufa muy maja y muy buena. ¡Hala! Esta trufa ya se hará para consumir. Ahora se limpiaría y ya se podrá consumir. En este caso, este año, están saliendo unas trufas muy majas. Unos años muy considerables. ¿Y eso de qué depende? Depende de que haya habido lluvias en el momento puntual. Entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre. Y ahora en otoño también están inaugurando con las lluvias del otoño. Vale, vale. ¿Hueles? Bueno, y ahora con estas trufas que hemos cogido, algo habrá que hacer, ¿no? ¿Comerlas? Venga. Hacemos unos huecos fritos, le echamos trufa encima y ya está. Y listo. Venga. Venga. Y ya está. Eso es. ¿Echamos? Héchale. Venga. Venga, dale caña. Qué bueno hacerse unos huevos en mitad del campo, ¿eh? Bueno, pues si le metes trufa más, ¿no? Hombre. ¿Has traído sal? Sí. A mí me parece que si es lo ideal, al hacerse con fuego un poco lento, se hace estupendo. A mí me gusta la puntillita. Qué buena pinta. Bueno, y ahora le falta el toque especial, ¿no? Bueno, vamos a ver. Le metemos un poquito de trufa. No había visto nunca lo bonita que queda, ¿no? Esa es toda la beta de la tuber melanosporum. Eso significa que la trufa es la buena. Esto es una mandolina. Vale. Que es para laminar la trufa muy finita. Y entiendo que puede regularla, ¿no? Puede regular el grosor, pero nos interesa finito, porque nos interesa que tenga mucho grosor la trufa. No gana sabor así. ¿Qué? Pues al lío, ¿qué? ¿Que se enfría? Yo creo que directamente en mi tenedor. Pan, romper y comer, ¿eh? No hay que hacer mucho más. Huevo y trufa. ¿Y el campo? Mira, compañía. La verdad que no había comido nunca unos huevos fritos así de buenos. Sí. Y la verdad que sensacionales, ¿eh? Producto de la tierra. Huevo de aquí, sal de tierra estrella y trufa de tierra estrella. Creo que poco más, ¿no? Natural. Este producto, la trufa, solamente se puede consumir en campaña. Fuera de esos meses no existe la trufa fresca. Los meses de diciembre, enero, febrero y marzo es una actividad que aquí hacemos para dar a conocer este producto, precisamente para probarlo en estos platos. ¿Dónde? ¿En el Museo de la Trufa? Pues yo con lo que he disfrutado, que por seguro, que volveré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!